Música Yo soy Tere Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Vos es Mujeres. El día de hoy tenemos a un invitado que es por demás interesante porque su función tiene que ver con la seguridad de todos los habitantes de este estado. Es el comisionado de seguridad pública en el estado, el ciudadano Jesús Alberto Capellibar. Bienvenido comisionado. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar el día de hoy es una tarea estratégica para este tema de la seguridad, para este tema de la coordinación desde las corporaciones que usted en un momento dado dirige porque tiene que ver con la función del estado y cómo hace su estrategia en los municipios de esta entidad. Comisionado, en su participación, esta famosa estrategia de los convives, que son comités de vigilancia vecinal seguros, ¿cómo desde la Comisión Estatal de Seguridad garantiza y hace que los ciudadanos tengan realmente una participación importante en estos comités? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy convencido que, dado lo convulsionado que está el tema de la violencia, no solamente en algunas regiones de nuestro país, sino alrededor del mundo, cada día más a través de redes sociales, de medios de comunicación, recibimos noticias de situaciones verdaderamente dramáticas, inclusive en lugares que se consideraban con mucha solidez en su estrategia de seguridad pública, Francia, Estados Unidos, algunos países como Bélgica, Alemania, con instituciones policíacas sumamente sólidas, de primer mundo, con recursos humanos sumamente preparados. Y esa circunstancia y esa situación convulsionada a lo largo y ancho del mundo, nos da una pauta para determinar que la seguridad pública ya no solamente es un tema de las instituciones, sino debemos de transitar un esquema de seguridad ciudadana, en donde la sociedad, los ciudadanos, de manera individual y en su conjunto, sean copartícipes y corresponsables de que sus familias, sus comunidades, sus centros de trabajo, escolares, estén seguros. Y esta corresponsabilidad va a través de un proceso de organización, de participación activa con instituciones de seguridad, en este caso policíacas, que permitan evidentemente generar esquemas, programas, mecanismos de comunicación y de información adecuados. Los convives morelenses son eso, los comités de vigilancia vecinales en Morelos, son instrumentos que de hecho están fundamentados en la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la fracción segunda del artículo 37 de este instrumento jurídico, en donde establece que las comunidades, los vecinos, podrán organizarse e interactuar con la autoridad, hacer propuestas, establecer mecanismos y programas permanentes de evaluación de la actividad policiaca, y poder también, evidentemente, proponer esquemas no únicamente en temas policíacos, sino en temas de alumbrado público, en temas de pavimentación, en temas que de alguna manera, directa o indirectamente, inciden en procesos de mantener comunidades en paz y tranquilas. Ese es el objetivo que nos hemos planteado, la conformación de 523 convives en las zonas urbanas del estado de Morelos, en los 33 municipios, evidentemente, Cuernavaca tendrá prácticamente el 10% de los convives, que es 55, y de ahí vamos desglosando cada uno de ellos, y esa meta y ese planteamiento, bueno, ya lo hemos iniciado desde hace algunos meses, traemos un avance general probablemente de un 18 o 20% en todo el estado, y este instrumento, bueno, lo vamos a enlazar para aprovechar de una manera mucho más eficaz la tecnología con la que cuenta el estado de Morelos, en su parte preventiva y persecutora de delitos, que está concentrada en el centro de control, comando, comunicación y cómputo, el famoso C5, en donde los ciudadanos evidentemente tendrán una participación muy importante, activa y será fundamental para no solamente recuperar la paz y tranquilidad de Morelos, sino hacer este proceso, un proceso verdaderamente permanente. Aquí la siguiente pregunta, ya me la contestó, el objetivo, y quisiera yo que ahondáramos un poquito más, el objetivo es tener ciudades seguras. El objetivo es tener comunidades seguras, contar con procesos en donde cada comunidad se llame como se llame, obviamente inmersas en ciudades, puedan atender una lógica importante. Por ejemplo, estamos nosotros en Ocotepec, tiene una realidad social distinta a lo que tiene el centro de Cuernavaca, o la colonia Varona, o Altavista, son realidades y situaciones distintas. Si bien es cierto, la problemática general es casi común, es muy similar, bueno, también hay idiosincrasias, costumbres, situaciones distintas que la autoridad debe tropicalizar y adaptarse a ellas, y atender que es una dinámica distinta, porque no podemos entender una tensión en materia de seguridad en un centro productivo, como el que podríamos tener en el centro industrial de Jutepec, a pensar en el tema rural que tenemos en Tetela del Volcán. Entonces, tenemos que ir adaptando el trabajo de la policía a cada una de estas realidades, y nosotros adaptarnos a ellas, no obligar al ciudadano a que se adapte a nosotros. La única parte que para nosotros es muy importante y que debemos despertar en el ánimo de la ciudadanía, es la corresponsabilidad y la participación activa por parte de los ciudadanos en este proceso, porque la autoridad hemos reconocido con mucha humildad que solos no podemos, y no solamente en Morelos, sino en ningún estado de la República Mexicana y en ninguna parte del mundo. La sociedad de solas no puede, necesitamos generar esa participación. Me ha tocado viajar a otras partes del mundo y reiteradamente veo letreros en donde se está motivando al ciudadano a que denuncie si ve algo colocado de forma extraña, alguien actuando de forma extraña, alguna situación que sea rara, algún aroma que parezca extraño en cierto lugar, y que denuncie de forma inmediata los teléfonos de Estados Unidos, que es el 911, nosotros el 066, y ya transitaremos al 911 en los próximos meses, pero en esas partes en donde ya hay una convulsión también, se está pidiendo la participación de los ciudadanos. Nosotros no podemos ir en contra de esa inercia y también reconocer que por más de dos décadas lo que menos tuvimos fue ese sentido de corresponsabilidad, de motivación y de ganar esa confianza con el ciudadano para que creyeran en las instituciones y quienes las representan y quienes trabajan en ellas para que se pudiera hacer un trabajo en conjunto. Ahorita estamos recuperando eso, estamos dando resultados, estamos depurando nuestras instituciones y estamos en ese proceso de hacerlas eficientes y eficaces. Y solamente con el apoyo del ciudadano esto va a ser posible. Claro. Muy bien, comisionado. Pues vamos a ir a nuestra primera pausa de este su programa Voz es Mujeres. Les recuerdo que el número telefónico de este Instituto Morelense es el 243-6200, extensiones 184 y 158. Yo soy Tere Domínguez, regresamos. Ya estamos nuevamente en este su programa Voz es Mujeres. Les recuerdo que estamos platicando con el comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el ciudadano Jesús Alberto Capella Ibarra. Nuestro tema es por demás importante. Los convives son células que tienen que actuar en momentos en los que no son críticos, pero en momentos en los que se puede crear una estrategia de autocuidado, de iluminación, de rescate de espacios públicos, de una estrategia en general para llegar a esas comunidades seguras que nos hablaba el comisionado al inicio de este programa. Antes de continuar, les voy a dar las redes sociales de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Facebook es Voz Es, el Twitter es arroba voz guión bajo es y el correo electrónico es voz guión bajo es arroba hotmail punto com. Les recuerdo que el Instituto Morelense de Radio y Televisión transmite a través del canal 49 y sus cuatro emisoras de radio. Y con este tema de los convives, comisionado, ¿cómo están conformados los convives? Tienen una estructura específica. ¿Cuáles son sus funciones y sus atribuciones legales de las que usted ya hablaba anteriormente? Bueno, es un tema muy sencillo. Yo comentaba hace unos momentos que estos comités de vigilancia vecinales están reconocidos por la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual establece también una estructura básica de organización con un titular que es un presidente, un secretario o secretaria quien es la o el responsable de llevar las minutas y los acuerdos que los ciudadanos determinen. Y un grupo de vocales que de alguna manera tienen también las posibilidades de proponer cualquier tema importante que les permita mejorar la calidad de los servicios públicos en sus comunidades y particularmente los esquemas de participación con el primer respondiente, en este caso el policía de su región, que permita generar esos lazos de confiabilidad, pero sobre todo de exigir que se rindan cuentas cuando hay temas torales importantes en cada una de las comunidades. Nosotros determinamos 523 comités de vigilancia vecinales, no por un número arbitrario que se nos haya ocurrido, sino por una serie de estructuras de carácter policíaco muy ambiciosas, inéditas para la historia de Morelos, que tiene que ver con la conformación de 523 cuadrantes. Estos cuadrantes implica que por turno un grupo de policía será responsable de lo que suceda a lo largo y ancho de ese espacio geográfico denominado cuadrante. Como consecuencia, generamos ese policía de proximidad que el ciudadano requiere y retamos el paradigma de que el policía de proximidad es únicamente y exclusivamente para atender situaciones del bando de los policías de buen gobierno a cada municipio para estar cuidando que las personas en estado de ebriedad no cometan tropelías o esa serie de situaciones. El objetivo del policía de proximidad es el policía que tiene la capacitación la preparación para poder atender cualquier tema desde violaciones reglamentarias administrativas hasta delitos de alto calado y saber qué protocolos debe utilizar en cada uno de los posibles escenarios que se le presenten. Pero lo más importante es que esos policías tendrán como principal responsabilidad ganarse la confianza del ciudadano no a través de demagogia o a través del simple contacto comunicación sino ganarse la confianza por su profesionalismo por su eficacia en los resultados que esté dando y por su capacidad de someter a consideración y a la evaluación de ese grupo de ciudadanos de los convives el trabajo que esté desempeñando mes con mes. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando evidentemente implica tener una cantidad importante de instrumentos de transporte patrullas motocicletas vamos a cada uno de los 523 comités vecinales entregarles una alarma vecinal que estará interconectada con nuestro C5 y que a través de la detonación de un botón rojo bueno permitirá que de forma inmediata que la autoridad policíaca responda entonces es un proceso importante que está inmerso en el plan estratégico de seguridad pública que hemos diseñado para resolver las dimensiones y la gravedad de lo que se vivió por mucho tiempo en Morelos en temas de seguridad y esa corresponsabilidad bueno también serán espacios de expresión que nos permita recibir también ideas o iniciativas por parte del ciudadano para que el trabajo que realizamos en la calle las y los policías sea de la manera más adecuada e insisto con esa visión y con ese sentido de servicio y de protección a la ciudadanía pero entendiendo también que en este barco estamos todos y todos somos corresponsables claro y que requisitos van a pedir ustedes o vamos a pedir todos porque vamos a estar incluidos los integrantes de este gobierno en red para integrar los convives que requisitos simplemente la intención de organizarse la intención de trabajar de manera adecuada y organizada y de manera respetuosa con las instituciones del gobierno del estado y obviamente también de los municipios establece la propia ley también una serie de requisitos personales para quienes dirijan estos organismos obviamente que no sean miembros directivos de partidos políticos que no sean ministros de algún culto religioso y que bueno sean mayores de edad y requisitos obviamente básicos pero tratamos de quitarle esa posibilidad de que grupos con otro tipo de intereses que no sea eminentemente la seguridad pública o el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades pues traten de utilizar estos instrumentos con otros fines religiosos o políticos aquí la idea es simplemente generar este trabajo y esta visión de comunicación porque yo estoy convencido que si tuviéramos el tiempo de sentarnos con el millón 900 mil habitantes que hay en el estado de Morelos y explicarles lo que había desde el punto de vista institucional las amenazas que hay de los grupos criminales y el grande daño que se le hizo al estado con esta opacidad y esta ausencia de compromiso y de liderazgo político que tuvieron los gobiernos anteriores y la falta también evidentemente de resultados eficaces bueno pues dejaron una bomba de tiempo que lamentablemente detonó que generó muchas tragedias muchos insabores y sobre todo bueno pues enormes huecos en muchas familias morelenses que todavía están con esa pena de esa tragedia que tuvieron que vivir pero tiene una explicación lógica lamentable y uno de los principales problemas que se dio en ese tiempo fue la ausencia de participación de la ciudadanía la indiferencia la apatía la indolencia el silencio del ciudadano fueron la clave fundamental que permitió que organizaciones como la de Amado Carrillo los Beltrán Leiva y muchos grupos más vinieran a sentar sus raíces en Morelos porque la ciudadanía estaba silenciosa no tenía espacios de participación o simplemente fueron ellos recuperando terreno cada vez que generaban alguna acción criminal y generaron mayor temor dentro del ciudadano que lo que motivó fue pues una inacción y una ausencia de participación de la ciudadanía hoy vemos expresiones respetuosas desde nuestro punto de vista en algunos casos no estamos de acuerdo con ellas que traen otro tipo de tintes que traen otro tipo de situaciones que no le abondan a la seguridad pública que hablan de una realidad que no es la de Morelos pero que quieren jalar agua para su molino porque vino un proceso de transición gubernamental en el 2018 aquí lo que hemos generado con el liderazgo del gobernador Graco Ramírez es un trabajo con una independencia muy importante de las áreas de seguridad particularmente la que a mí me toca en donde lo que se pondera no es cuál es el capital político que vamos a hacer o generar si logramos esto sino cuál es la necesidad en nivel de profesionalismo de institucionalidad cuál es el plan estratégico en materia de seguridad pública que le va a dar a los ciudadanos una paz y tranquilidad permanente a sus familias eso es lo que hacemos en la Comisión Estatal de Seguridad Pública por eso no verá a su servidor en un nivel de activismo político de ninguna naturaleza porque no es mi papel no venimos a eso a Morelos y yo debo reconocer al gobernador Graco Ramírez esa enorme determinación de que la paz y tranquilidad se recupera sin meterle el tufo partidista o el tufo de grupos de poder o el tufo de crítica que no propone que simplemente destruye es básicamente lo que hemos venido haciendo y nuestro plan estratégico está hasta el año 2023 nosotros terminamos en el 2018 y vamos a dejar perfectamente los cimientos de lo que debe ser ya la recuperación permanente de la paz y tranquilidad para las y los morelenses que interesante vamos a ir a nuestra segunda pausa sino sin antes de recordarles los números de emergencia del centro de justicia para mujeres 01800 911 6537 y el del instituto de las mujeres para el estado de Morelos 01800 911 1515 soy Tere Domínguez regresamos ya estamos nuevamente en este su programa Voz es Mujeres les recuerdo el número telefónico de este instituto morelense de radio y televisión 2436200 extensiones 158 y 184 vamos a terminar este bloque platicando el tema de los convives con el comisionado de seguridad pública en el estado comisionado que beneficios obtiene la sociedad de esta integración de los comités vecinales de seguridad yo estoy convencido que el beneficio más importante es tener información de primera mano de lo que está sucediendo en sus comunidades y la posibilidad de generar a través de la información que dé la autoridad herramientas que les permitan entender de una mejor manera lo que sucede en su comunidad en su ciudad y en su estado y en su país y sobre todo estas herramientas nos dan una pauta para generar criterios y para saber de qué manera podemos cuidar mejor a lo que más queremos que son nuestras familias nuestros espacios físicos sea hogares o centros productivos educativos culturales o sociales y tener ese instrumento muy válido de la de información real para que nuestras expresiones públicas nuestras decisiones también como ciudadanos estén mayormente sustentadas en una realidad y no en un criterio que pueda determinar un medio de comunicación una red social o un líder de opinión y que en muchas ocasiones bueno pues no le abonan absolutamente ninguno de estos escenarios a poder generar insisto esos espacios seguros para nuestras familias y lo único que provocan es incertidumbre temor preocupación y una psicosis social por ciertas situaciones que se dan de manera criminal en las calles entonces yo creo que esa es la mejor parte y el objetivo final al que llegaremos es con estas herramientas con esta corresponsabilidad con esta transparencia de las autoridades y con este trabajo eficaz que podamos generar de las autoridades como ciudadanos tener el ambiente de paz y tranquilidad que queremos en el lugar en donde están nuestros hogares o nuestros centros de trabajo entonces su criterio es que la participación ciudadana abona a la eliminación de la violencia en la conducta social abona a eso abona a la eficiencia la eficacia a la honestidad a la buena atención y al buen servicio por parte de las autoridades hemos logrado en algún tiempo no ha sido fácil recuperar la confianza del ciudadano para denunciar los abusos y excesos de la policía y actos de corrupción eso nos ha llevado a tener que prescindir de ya cerca de 500 policías en el estado y vamos por más y estamos reclutando a gente que tenga ese espíritu de servicio y ese ánimo de proteger al ciudadano haciéndolo de manera honesta de manera valiente y generando esa transformación bueno pues también es toda una revolución al interior de las instituciones sería muy complicado si tuviera yo que tener a un investigador en las áreas de asuntos internos para estar fiscalizando y cuidando lo que hace cada policía que no fuera mejor que a través de las redes a través de los instrumentos institucionales que tenemos en la propia comisión el ciudadano toque la puerta y recibe una atención adecuada y eso se va generando a través de un proceso que lamentablemente es lento pero puede ser muy sólido cuando nosotros atendemos de manera inmediata esa expresión y esa inquietud del ciudadano cuando se siente vulnerado en sus derechos por parte de una autoridad entonces vamos avanzando también en ello e insisto pónganse en ese escenario nada más si yo tuviera que averiguar cada acto de las cada policía en promedio tiene 10 interacciones con ciudadanos todos los días si tengo 5 mil policías tengo 50 mil interacciones entonces revisar cada una de ellas es imposible ahora con esos 10 ciudadanos si ellos tienen la confianza de decirme hoy he comisionado tus policías no me atendieron como debería de hecho fueron abusivos con malas palabras y nosotros citamos al ciudadano seguimos todos los procesos reglamentarios y llevamos esto a buen puerto evitamos que ese policía o mal llamado policía porque esos no son parte de la institución esos traidores de la institución pues estén de patitas en la calle como debe ser está haciendo otra cosa menos generando daño a la ciudadanía sería mucho más fácil así que tener que hacerlo nosotros de manera particular es parte también del tema de los convives si el ciudadano genera esa visión y esa participación y nos empieza a decir que en la esquina fulana de tal hay gente rara y nos empieza a decir una serie de situaciones yo creo que estamos del otro lado el día de hoy una diputada me hacía referencia a algunos temas y eran temas de mucha subjetividad es que dicen que cobran piso es que dicen que esto es que dicen que hay grupos circulando impunemente eso no nos ayuda a nada eso nos nos genera inquietud pero no nos ayuda circunstancias de modo tiempo y lugar un vehículo con estas características un grupo de personas con estas características estos negocios porque yo puedo llegar con una persona que puede estar recibiendo lo que pudiera ser el pago de piso o una extorsión y si quien le está pagando no lo denuncia no le puedo hacer absolutamente nada claro vivimos en un esquema de derecho en donde los criminales tienen sus garantías también definitivamente derechos humanos así es pues se nos terminó el tiempo licenciado Capela le agradecemos mucho que su respuesta haya sido inmediata a esta invitación al programa muchísimo gusto les informo que el gobernador Graco Ramírez al gobierno en red nos ha pedido que transmitamos la información con la ciudadanía en general de que son los convives como les vamos a a invitar y a enviar el mensaje de la integración de estos comités para que sean parte de la seguridad de su comunidad y tengan la certeza de que lo que se hace se hace en función de las necesidades territoriales que integrarán que se integrarán en sus comunidades pues muchas gracias muchísimas gracias a ustedes le agradecemos la presencia el día de hoy en este su programa Voces Mujeres yo soy Tere Domínguez nos vemos en la próxima emisión Mujeres 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 Mujeres